Los miembros de la prensa han tenido la oportunidad de asomarse a paisaje interior y ver con sus propios ojos las 208 piezas justo el día antes de la inauguración. Esta decimoquinta muestra de las edades del hombre es un recorrido por las raíces y el paisaje interior de los cristianos de la diócesis de Osma Sori. Sus vivencias, su fe, su cultura, sus devociones y sus valores que han marcado profundamente este rincón de la tierra. La exposición tiene dos partes bien diferenciadas y un epílogo. La primera parte se extiende por las naves de la concatedral y está dividida en cinco capítulos. La segunda gira en torno al claustro. El recorrido termina con un epílogo, que es la retrospectiva hacia las 14 ediciones anteriores. Los periodistas siguieron al comisario de la exposición, Juan Carlos Adienza, por los distintos espacios. Adienza presentó y explicó las piezas que conforman la muestra, describiendo también la importancia de las relaciones entre las obras y del modo de presentarlas para conseguir un todo coherente. Los miembros de la prensa quedaron gratamente sorprendidos con alguna de las piezas y con el conjunto de la exposición. La concatedral de San Pedro va a sorprender a los visitantes, porque aunque su exterior no tenga el empaque de una gran catedral castellana, su interior va a acoger, y de hecho está acogiendo, grandes sorpresas de lo que es el románico, como podemos ver aquí, y grandes piezas de Castilla y León. Yo creo que va a ser una gran desconocida y que es una gran oportunidad para que desde Castilla y León se pueda visitar. Tiene un sobrecogimiento yo creo que especial, igual que visitar San Baudelio, visitar las pinturas de San Miguel de Gormaz. Efectivamente, en la exposición se pueden admirar obras restauradas que estaban fuera de catálogo, así como otras que forman parte del imaginario colectivo de la región. El paisaje interior no es solo la concatedral, también se invita a los visitantes a que visiten las subsedes de San Baudelio en Casillas de Berlanga y la ermita de San Miguel en Gormaz.